Hola amigos, bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? El día de hoy, Mari, vamos a hacer un volteado de piña muy sencillo y bien rico, les va a gustar. Les voy a decir los ingredientes. Vamos a hacerlo con una cajita de pastel de su preferencia de vainilla. Yo voy a usar este, el yellow cake, el pastel amarillo. Vamos a utilizar tres huevos grandes. Aquí tengo media taza de jugo de piña, el que reservé de las rodajas de piña. Vamos a utilizar cinco rodajas de piña en almíbar. Aquí tengo cerezas en almíbar también, cinco. Esas van en el centro de cada rebanada. Aquí tengo un tercio de taza de aceite vegetal, un cuarto de taza de mantequilla derretida, media taza de azúcar morena y eso es, aquí tengo también el agua, que es solamente media taza. Entonces vamos a comenzar. A ver, ¿con qué vas a...? Tengo aquí mi molde previamente engrasado con spray. Ahí lo vamos a tener y el horno se está precalentando a 350 grados. Sí. Y ahí vamos a comenzar. ¿Con qué inicias? Iniciamos con la mantequilla derretida. Se la vamos a poner a nuestra azúcar. Lo primero la de azúcar. Se la ponemos de una vez de azúcar. Todo alrededor de nuestro... En el molde de nuestro molde. En nuestra batidora, ponemos nuestros ingredientes. A nuestro pastel. Va todo de un solo. Estos pasteles de cajita, usualmente va todo junto. Más rápido, bien rápido y la verdad que nos ahorran tiempo y queda muy rico. Ahí está, ya no está lista. Ahí la vamos a reservar un momentito. Sobre nuestra azúcar morena que le pusimos Vamos a poner nuestras rebanadas de piña Las vamos a acomodar Mira María, ya quedaron Acomodamos las piñas Ahora le vamos a poner en cada centro de la piña Una cerecita Que sea el adorno Claro, que sea algo rico y bonito Decorado Ahí está Y ahora vamos a poner nuestra mezcla de pastel Ok, lo vamos a llevar a nuestro horno Por aproximadamente unos 30 minutos Ya está Cris Ya María, hay que sacarlo Ya está, ya huele Huele rico Ahí está, miren Lo vamos a dejar enfriar por unos 10 minutitos antes de voltearlo Ya María, ya pasaron 10 minutos Y ahora sí lo vamos a voltear Ok Viene la magia Ahí viene, lo mero bueno Mero bueno Si Ahí quedó Ahí está Ahí está Ahí está nuestro volteado de piña Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima Yo soy Christy Madre hasta la próxima